Es esta una semana decisiva para asegurar que el 2 de septiembre abran su puerta a más de 2.000 centros educacionales en Granma. Labores de higienización, detalles en la reparación de libros, compensar el déficit de materiales que hay que importar una vez más, aunar voluntades para recuperar y enfrentar el recrudecimiento del bloqueo. Tenemos un plan de 26.475 elementos de mueble y se han reparado ya 26.697. Los Politécnicos Granmenses, desde el pasado curso, arreglan sillas, mesas, le dan valor de uso al mobiliario deteriorado y áreas. El propio medio de enseñanza que ha abarcado fundamentalmente el municipio de Manzanillo, Campechuela y Bartolomé Mazó. Y se ha reparado además por la parte del E-PASE, con la brigada de reparación de mobiliario, la parte de la enseñanza técnica y profesional, los trabajadores por cuenta propia, que actualmente fue que se comenzó a trabajar con ellos a partir de que no existía respuesta de equipo. A partir de hoy, los docentes se suman a la actividad de limpieza en albergues, en áreas exteriores y a organización de todos los locales. Los preparativos para que más de 131.000 alumnos en Granma reciban los servicios educacionales, exige del esfuerzo no solo de educación, empresas como Copestel, medios de enseñanza. Se trata de tener listos los equipos de cocción de alimentos, refrigeración, televisores, computadoras, por solo mencionar algunos de los que hacen decisiva la vida de la infraestructura de una escuela. En los laboratorios de informática, previmos en el mes de vacaciones venir con el compañero que atiende el nodo, a darle una revisión a los laboratorios, que las máquinas en el mes de vacaciones no perdieran la cuantía de que estuvieran funcionando. Hoy revisamos todas las máquinas de los laboratorios, las tenemos listas para comenzar la docencia a partir del día 2 de septiembre. Cada inicio del periodo lectivo, para la familia cubana, el sector educacional, la sociedad, es su oportunidad para defender una conquista, el derecho a la instrucción y la educación. Teresa Armesto, para la mesa redonda.